Debido a las lluvias que se presentan en la zona montañosa del estado, los niveles de los ríos de la entidad veracruzana se han recuperado. Los aflentes que presentaron escasez de agua y que poco a poco recuperan su caudal son el río Actopan, La Antigua, Cotáxtla, Papaloapan y Coaxacualcos, mientras que el río Jamapa también incrementó su nivel más de un metro a la altura de la estación El Tejar. Los niveles de los ríos han incrementado considerablemente debido a estas lluvias que se han presentado y que vienen siendo lluvias acumuladas ahorita en 15 días alrededor de los 200-300 milímetros que el río Jamapa a la altura del Tejar presentó esta tarde un nivel de 1.80 metros, todavía muy por abajo de su nivel de desbordamiento. Plantas de agua potable El Tejar 1 y 2 se encuentran funcionando de manera normal. A partir del 13 de mayo, el aumento del nivel del agua permitió que no se generaran los paros que se realizaban durante las madrugadas. El 26 de mayo, las plantas empezaron a operar al 100% de su capacidad. Pero pues no tenemos ahorita ya problemas de falta de agua. ¿Ya no van a haber paros ni tampoco podría haber escasez en algunas colonias? No, no debería tener por qué, salvo algún evento extraordinario, como por ejemplo algún corte de energía, alguna falta más que nada de energía eléctrica. Las plantas que se ubican en la localidad del Tejar producen 1.400 litros por segundo para abastecer a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Adrián Martí.